En este mundo, hay un dios que crea la vida y las estrellas. Por otro lado, también hay un dios que destruye la vida y las estrellas. Creación y destrucción. Necesitamos ambas para mantener el equilibrio en el universo. ¡Hola! ¿Te gustaría pelear un poco conmigo? ¡Cabeza hueca! ¿Cómo se te ocurre retar a un dios? ¡Cara de gato! ¡Te daré una lección! ¿Entonces quiere destruir la Tierra? ¡Vaya, es tan poderoso! ¡Destruir para después crear! ¡Es el dios de la destrucción! ¡Estamos listos para pelear! ¡Este es el fin de la Tierra! ¡No, es el fin de la galaxia! ¡Dragon Ball Z! ¡La batalla de los dioses! ¡Espérala próximamente! ¡No, es всей! ¡No, no, es la la Tierra!